pronto pronto 301 067 alora pronto pronto 067 buenas noches llama y queda la escucha a cambio hola 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 se van llevando copias y la 30 división hola hola hoy no 3 0 3 0 en 3 27 34 alfa tango es propósito 34 alfa tango es propósito carly alicin in 27 6 5 6 5 0 no parece no parece un perdido un aula aquí hay que ver que sería media hora para decirte ya 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 estamos apañados la propagación tú escuchas tú escuchas llamando alguno bueno a tres horas a tres horas a ver fue por espan no y y y y y y y el agua y 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